Y agarrando viajes con la sonora dinamita y la moroncha ¡Uepa! Dicen que Pinotito pero es un rojo A mi carrito es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy a mi carrito porque él es mi compañero Ese carrito en mi vida Te nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Uh, Yucuta, no me digas Que el viejo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será que tiene secreto El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Va a hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada Al viejo del sombrerón? Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Pipi, pipi, cuando el viejo me toca pipi, pipi, ya me tiene amañada con el pipi Con el pipi, con el pipi, con el pipi, me toca el pido Pipi, pipi, ya me tiene amañada con el pipi Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Pipi, pipi, es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Pipi, pipi, es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Pipi, pipi, siempre vivo pendiente Tip, tip, cuando el viejo me toca Tip, tip, siempre vivo pendiente Tip, tip, cuando el viejo me toca Tip, tip, ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pido Tip, tip, ya me tiene amañada con el pipí Y esta es la cumbia de la boda Señorita Gapullo Acepta por esposo al señor Zurullo Ay sí, acepto Señor Zurullo Acepta por esposo a la señorita Gapullo Sí, acepto Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi A mí nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye Gapullo A todos los quiero igual Oye Gapullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Sin perder la calma Dime Gapullo ¿Es hijo mío el negrito? Seguro que sí Dime Gapullo ¿Es hijo mío el negrito? ¡Claro! Y ella le contestó Y ella le contestó Hoy es orullo Hoy es orullo El negrito es el único tuyo Hoy es orullo El negrito es el único tuyo El negrito es el único tuyo 覧pe, no se immorto El negrito es el único tuyo Nunca le contesté El negrito es el único tuyo Entre años Antes el viejo Espera Lo corra Me Dime Gapullo El negrito es el único tuyo Santiago Partido Amar Muño El Palak Estää Sah Un Tío Não Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime Capullo, ¿es hijo mío el negrito? Seguro que sí Dime Capullo, ¿es hijo mío el negrito? ¡Claro! Y ella le contestó, y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Y la bomba estalló, el matrimonio acabó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó ¡Claro! Y ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó Una droga de mi corazón Y ella le contestó, la bomba estalló, la alcoolidad es el único tuyo Y ella se fue con los ocho, y ella ya se fue con los águerques Y ella se fue con los u Kadac Dziękuję, la sorpresa Música Ahí viene la bruja caramba por el caminito Ahí viene la bruja caramba por el caminito Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Dicen que la bruja caramba van de cuatro en cuatro Dicen que la bruja caramba van de cuatro en cuatro Con un rezo y un garabato vamos a casarla Con un rezo y un garabato vamos a casarla Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos ¡Viva! ¡Oh, baby! ¡Vairemos! ¡Arrra, raka, raka! ¡Ya! ¡Oh, oh! ¡Puro dinamita! ¡Dinamita! ¡Viva y tapó! ¡Vamos! Ahí viene la bruja, caramba, por el horizonte Ahí viene la bruja, caramba, por el horizonte Unas dicen que es Margarita y la otra es Juanamonte Unas dicen que es Margarita y la otra es Juanamonte Ahí viene la bruja, caramba, por el caminito Ahí viene la bruja, caramba, por el caminito ¡Vamos! 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 ¡A cazarla! ¡Vamos! 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 ¡A cazarla! ¡Vamos! 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 ¡A cazarla! ¡Vamos! 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 Vamos, vamos, vamos a cazarla Vamos, vamos, vamos Oh, 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 dinamita pura, pura, pura dinamita Yo a ti te comparo con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, bólica Que se le meten las señales Por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales A ti te gustan las películas Y todo lo que está de moda A ti te gustan las películas La rumba, la rumba, la rumba y el sol A ti te gusta lo excitante Y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante La rumba, la moda, la conga y el jazz La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica Y seguimos gozándola La parabólica, la parabólica Yo a ti te comparo con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales Por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica Junta a practicar, drama del amor, drama del amor Debes de bailar la cumbia salsi rojo, cumbia salsero Y también debes de probar la nueva onda El nuevo sabor que es fantástico La parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica, la parabólica Y agarrando viajes Con la sonora dinamita Y la morocha ¡Uepa! Dicen que Pinotito, pero es un rojo A mi carrito, es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy mi carrito, porque él es mi compañero Ese carrito en mi vida Le nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Uy, Yucuta, no me diga Que el viejo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será que tiene secreto El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Pa' hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada Al viejo del sombrerón? Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada Con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pido, pipí, ya me tiene amañada con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Pipí, pipí, es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Pipí, pipí, es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Pipí, pipí, siempre vivo pendiente Pipí, pipí, cuando el viejo me toca Pipí, pipí, siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca, ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pido, ya me tiene amañada con el pipí Y esta es la cumbia de la boda Señorita Gapullo, acepta por esposo al señor Zurullo ¡Ay sí, acepto! Señor Zurullo, acepta por esposo a la señorita Gapullo ¡Sí, acepto! Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye Gapullo, a todos los quiero igual Oye Gapullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime Gapullo, es hijo mío el negrito Seguro que sí Dime Gapullo, es hijo mío el negrito ¡Claro! Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Le contestó Y ella le contestó Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime Capullo, ¿es hijo mío el negrito? Seguro que sí Dime Capullo, ¿es hijo mío el negrito? ¡Claro! Y ella le contestó, y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Y la bomba estalló, y matrimonio acabó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó ¡Vape! Y llengan, nadie se fue con los ocho, y él con el negro cargó Y ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó Y ella se fue con los ocho, y él con el negro cargeló Música Ahí viene la bruja caramba por el caminito Ahí viene la bruja caramba por el caminito Vamos, vamos, vamos a casarla, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla, vamos, vamos, vamos Dicen que la bruja caramba van de cuatro en cuatro Dicen que la bruja caramba van de cuatro en cuatro Con un rezo y un garabato vamos a casarla Con un rezo y un garabato vamos a casarla Vamos, vamos, vamos a casarla, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla, vamos, vamos, vamos ¡Ya! ¡Oh, baby! ¡Vayamos! ¡Rock and Rock! ¡Aquí! ¡Ya! ¡Oh, oh! ¡Puro dinamita! ¡Dinamita! ¡Viva el tapón! 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 La parabolica, la parabolica, la parabolica 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 La parabolica, la parabolica